En este video vamos a estudiar la forma que toma la curva de oferta agregada a largo plazo y por qué razones puede desplazarse. La oferta agregada es la oferta total de bienes y servicios que están dispuestas a vender todas las empresas de la economía. Por su parte, la curva de oferta agregada muestra las diferentes combinaciones entre la cantidad total de bienes y servicios ofrecida por las empresas y los niveles de precios. La forma que tiene la curva de oferta agregada depende si se analiza a corto o largo plazo. En el largo plazo, la curva de oferta agregada es vertical, también se denomina la oferta clase. Esta forma quiere decir que en la economía hay pleno empleo de trabajo y el nivel de producción siempre alcanza su nivel potencial. En este caso, el nivel de precios no afecta a los determinantes del PIB real a largo plazo, por eso, a cualquier nivel de precios, la producción siempre estará en Y asterisco. No hay desempleo y las empresas no pueden producir más porque utilizan todos los recursos disponibles y la única forma de producir más del potencial y la curva de oferta agregada se desplaza a la derecha es por medio de cuatro razones principalmente. Una razón es por los cambios en el mercado de trabajo. Supongamos que hay un flujo de trabajadores a cierto país porque mejoró sus condiciones de vida. Este mayor número de trabajadores significa que las empresas pueden contratar a más de ellos para aumentar la cantidad ofrecida de bienes y servicios y por lo cual la curva de oferta agregada se desplazaría a la derecha. Un desplazamiento se puede dar también por los cambios en el capital. Por ejemplo, una depreciación de la moneda extranjera que incentiva las importaciones de capital como maquinaria y equipo, o que el gobierno baje los impuestos a las empresas que construyan nuevas plantas. Toda circunstancia que incremente el capital quiere decir más capacidad para producir. Entonces, un incremento del capital desplazaría la curva de oferta agregada a la derecha. Una tercera razón son los cambios en los recursos naturales. Por ejemplo, si se descubre un nuevo yacimiento de petróleo o de gas natural, aumentan los recursos disponibles de la economía. De esta manera, se puede aumentar la oferta de bienes y servicios y así desplazar la curva de oferta agregada a la derecha. Una cuarta razón son los cambios en la tecnología. Un nuevo método de producción, una nueva máquina, un nuevo avance tecnológico o cualquier invención que permita producir más bienes y servicios con todo lo demás constante desplazaría la curva de oferta agregada a la derecha. Hay otros factores, como las modificaciones en los impuestos o en los costos salariales que pueden desplazar la curva de oferta agregada. En el próximo capítulo, veremos el comportamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo.